Habrán oído, checho Está en la casa, está en la casa ¿En cuál? ¿En la grande? Sí ¿Le robamos el coche en la puta cara? Podrías hacer eso Róbales el coche y yo... Tira pa'lante Cuando se sacan por la puerta yo les mato ¡Están delante, están delante! ¡Baja, baja! Tú me has matado a uno Vuelve Que hay que matar al otro Voy ¿Solo puedes ir por un lado? Joder macho, he tardado la hostia en matar al... Tengo Parkinson Se va mucho la puta Klasnikov Creo que ha sido la mejor táctica ever Ya, pero ya estaban fuera cuando has cogido el coche Estaban buscándonos por fuera, ha sido un poco raro Esta es la casa Me tengo que curar, eh Cura, cura ¿Tienes botiquines? ¿Se disparan? Buah, chaval, me ha dejado tocadísimo ¿Me has matado? Sí, sí, sí No está el otro, tío ¿Qué tienes silenciado del cabrón? Por Azulek, cuidado que yo... Está disparando a alguien Es que yo me he ido Joder, cuántas genes No me mate, por favor Me he movido del árbol ese Cuanta peña, chaval Uff, esto es muy tenso, tío Tengo uno enfrente de un árbol Qué guapo Yo sé que... Me han tirado una banana, me han tirado una banana Digo yo Jajaja El Worms Esto es el Worms El Worms Me mato, Steph Aquí no se me... Estoy respirando mal Me voy al círculo Vale A ver si este se muere ya Están disparando Me voy Vamos Puta madre No tenía que haberle disparado Mierda ¿Eres tú el que más ha disparado, cabrón? Y a dónde estoy, eh? En el puto medio Tío, no me dispares Tengo humo Vale, pues ven yo por todos los lados Es lo más triste que he hecho mucho tiempo Vale, estoy muy frenante No voy a disparar Humo, sálvame la vida, por favor Siete con vida, eh No los tienes, tío Tienes que decirme, ya me estoy metiendo contigo Están en... Enfrente mío ¿Dónde estoy mirando? Tío, márcame puntos ¿Dónde estás mirando? ¿Qué es para allá? Encima de la montaña Por aquí había uno, os he visto pasar a uno Pero... Quedan cinco, eh O sea, quiero matar a tres ¿Esa bomba ha sido tuya? No Está aquí, está aquí Muerto, me he matado Vale, quedan dos Dios, qué tensión Vale, en azul creo que venía uno No Me han dao, me han dao, me han dao Joder, que me callo ese tipo No sé dónde está No me tampoco Me ha matado Vale, yo creo que lo digo, pero... Me ha disparado a otro, tío Pfff 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 ¿Me puedes decir dónde está? Eh, creo que está en... Creo que está... Aquí ¿Ah, sí? Creo, eh Me han dejado herido, pero me van a dejar morir ¿Puedes moverte y mirar a ver si lo encuentras? Está aquí, está aquí, está aquí enfrente mío ¿Cómo que enfrente tuyo, tío? Si me está disparando aquí Se está moviendo, se está retando enfrente... Hostia, enfrente mío, se está moviendo el hijoputa Está fuera del círculo Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se está corriendo, se está corriendo Vale, muerto Falta el que está aquí Vale, tienes que mirar... Vete pa' azul, vete pa' azul, a ver si le ves Sí, le veo, le veo, le veo, enfrente mío Está corriendo, se mete al árbol, se pone enciente del árbol Ya, 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 ya lo he visto Vale, está ahí ¿Vos? Yo lo veo a ese Me la voy a jugar una granada, eh Lo he visto en una tele Vale, me ha matado Me ha matado el que... el que estaba... Buah, chaval Se tiene que mover, creo A ver... No sé ¿Qué hacemos? ¿Tienes algo pa' tirar o no? ¡Ey! ¡You wanna be my friend! Me haría que hablase No tiene una granada, pero es que las granadas no hacen na' Aquí no se va a sumar nadie, chaval Ya ves, los dos ahí dentro Hasta que... hasta que... hasta que lo azul los mate Os vais a... a morrear al final Si el círculo... Ya ves Está disparando, ahí está... está haciendo fuego cobertura ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me hagáis spoiler Me cago en la puta Ha estado ahí, qué pena A ver, a ver A ver, a ver ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Pero se ha ganado ya, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, joder! ¡Pero en verdad el tío este no tenía nada de vida! Se ha muerto en un toque casi Enseguida ¡Vamos! ¡Sí! En la primera la hemos ganado En la final ¡Hemos ganado la final! ¡La final! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Somos campeones! ¡Campeones mundiales, chaval! No, este europeo ¡Campeones europeos! wines